El estadio está esplendoroso, prácticamente pues no cabe un alma aquí en el Jalisco. El tilón, buscando el movimiento de sus compañeros, aquí viene el servicio de pierna derecha, sale Osvaldo muy bien, todavía Guadalajara con la posibilidad de Alberto Coyote, quien remata, Claudio, gol de Chivas, gol del Guadalajara. ¡Ah! ¡Gran servicio de Alberto Coyote! Había ido al remate el emperador. Con calma en el medio campo, que no haya mayor risquidez en el partido y también hace un momento los alentaba que fueran hacia el frente, que no se echaran hacia atrás. Tiene la respuesta de las Águilas del América que pues ha tenido pocas opciones de gol. Y cuidado aquí porque tienen buenos disparadores, Alberto García Aspe, ya sabemos que de pierna zurda le sabe pegar con mucha potencia, también con buena dirección. Y si decide hacer el toque por arriba, pues también tienen estupendos rematadores. Terrazas va al frente, ahí está ubicado cerca de donde está Ricardo Peláez. Cedrez, completamente solo, de hecho ya ni siquiera a Camilo Romero le está marcando. Aquí viene el disparo de zurda, con potencia, está desviando a tiro de esquina Martín Zúñiga. Buscando el ángulo superior derecho, tocando la pelota, superando el guardameta, la defensiva todavía controlando. Presiona en América, García Aspe de pierna derecha, diagonal retrasada, Edson Astibia. Quien dispara dentro del área, insiste, América. Vamos a ver el remate, en el fondo el guardameta. Se quedó con la pelota Martín Zúñiga, en una presión incesante de las Águilas. Varias oportunidades, la jugada de Isaac Terrazas fue con toda la inteligencia, aunque sin mucha potencia. Ahí está, precisamente la tarjeta de amonestación para el número dos de las Águilas del América. Llegó Claudio Suárez, la cobertura, pero también la falta sobre Luis Roberto Alves Zague, número 17. Vienen las protestas de Chivas, el señor León Padrón Borja ha estado cerca. Se desespera Tuca Ferretti, y bueno, Pablo González, pues como que no lo puede creer el técnico de Chivas. Está muy molesto, la verdad que nada gana con reclamarle a Sergio Herrera, que es el hábito asistente, el suplente en este caso. Porque la jugada fue bastante clara, sí hubo una carga ilegal sobre Roberto Zague, que se perfilaba. Perdió el control del esférico, se cayó, pero antes había cometido la falta. Vamos a esperar que prepara aquí el equipo de las Águilas del América, tiene buenos disparadores de pierna derecha, superando la barrera. En ese toque con efecto, el argentino Sergio Zárate, de pierna zurda, el capitán de las Águilas, seleccionado nacional, Alberto García. Aquí viene el ratón, tocando en la desviada en el fondo de Martín Zúñiga. Estuvo atento para tocar así. Va a venir aquí al servicio, la pierna izquierda. Son cinco o seis los hombres de América que buscan el remate. Aquí se produce y nuevamente el vuelo del guardameta del Pulpo Zúñiga desviando a tiro de esquina. Agigantándose la figura del cancerbero Capatío para enviar a este nuevo tiro de esquina. Vemos la repetición. La desviada fue estupenda, insiste América, cuidado, llegando de atrás, Astivia, todavía América, dentro del área, Sague, disparando de zurda. Se multiplica la saga, prácticamente todo Guadalajara metido ahí en su propia área. Y también, salvo Pepe Salgado y Osvaldo Sánchez, todos los demás están realizando la función ofensiva. Aquí está Salgado. ¿Equivocando? No. Ganó bien, Zárate, cuidado porque si le dejan un resquicio puede soltar el obús de pierna derecha. Ahora la presión sobre Gabriel Cedrés, la barrida del tilón, llegaba Zárate, todavía América insiste. Raúl Rodrigo Lara de pierna izquierda, levantando, buscando a Sague. ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol de Ricardo Peláez! ¡Qué bien se levanta Ricardo Peláez! El 9 de la América conecta con la testa, lejos del alcance de Martín Zúñiga, América emparejando el marcador. Aquí está la repetición, el servicio del ara, el remate, que se le va al guardameta. Después de tantas jugadas acertadas, esto es la posición más ingrata del fútbol. El portero de héroe se convierte en villano y después de hacer unas grandes atajadas, esta pelota que parecía que no traía nada. Un gran centro que pierna izquierda, Ricardo Peláez se levanta, conecta hacia abajo como lo mandan los cánones y el contra del parro. ¡Qué golazo! Aquí en Guadalajara estaba cerca de conectar la pelota, sin embargo ya se ve indicada una posición adelantada de Gustavo Nápoles. Vemos en pantalla a Ricardo Peláez, autor del tanto del empate. Ya lo habíamos apuntado. Es peligrosísimo en el juego aéreo, un solo movimiento, estamos uno a uno. Y es octavo gol. Ahí está el cartón preventivo para ese hombre Ramón Ramírez, seleccionado nacional mexicana. Ha sido en Tepic, Nayarit. Para Astibias es buen tocador si lo dejan. Está para Ratón y Pique. ¡Qué buena pelota! ¡Qué buena pelota! ¡Astibia! ¡Pelá! ¡Gol! ¡Gol de la América! ¡Gol de Peláez! Desde que llegó el balón de Saras de Astibia, señalamos. ¡Qué buena pelota! Y véanla cómo viene. Astibia nunca se para. Peláez marca el servicio. Toca sobre Zúñiga. Y Peláez hace su gol nueve. Segundo de la liguilla. El gol. Lo platicamos todos. ¡Qué golazo que acaba de meter el América! Dos pelotas muy inteligentes. La primera del ratón, Zárate, viendo el movimiento. Le toca al espacio. El portero sale a tratar de achicar. Y después, qué gran centro. Con una presión hacer eso. Y el remate de Peláez es digno de aplauso en cualquier parte del mundo. Tiene ese adres. Llevándose a casa. Busca a Zaguinho. En el duelo con el tiburón. Cerca de Leo Rodríguez. Ahí le puede dejar a Leo. Ya dio para el argentino y pica Zague. ¡Qué buena pelota! ¡Zague! ¡Zague! ¡Parece contacto! ¡Nada! ¡Déjenme ver! ¡Penalty! ¡Sí! ¡Penalty! ¡Y tarjeta! La seña no fue exacta hacia el manchón. Por eso me fui con la pinta. Pero es falta. No tengo dudas. Hay un calón de tiburón. Vamos a verla. Vean ahí. Ahí lo jala. Lo jala del brazo. No hay duda. Una de las nueve faltas dentro del área para marcar el penalty. Correctamente marcado. Perfectamente bien marcado. Y si la jugada se desprendió con gran velocidad, quiero decirles que el señor Padrón Boca estaba en el perfecto ángulo para darse cuenta de lo que está sucediendo. Ahí lo vemos. Ahí lo vemos en pantalla. Perfectamente bien ubicado. Una gran jugada de Zague que sigue siendo para mí el mejor, el mejor de los 22. La América sigue, es y será por muchos años más en la historia de fútbol mexicano, un equipo grande. Está enfrentándose al campeón de fútbol mexicano en su cancha. Después de todo lo que se habló de la América, bueno, un gran equipo puede cambiar la onza cuando se le empieza. No habría duda, América gana con toda la justicia, no sé qué piensas. Definitivamente. Aquí, bueno, todo el mundo sabemos, este señor es de goles, no es jugar bonito, no es jugar agradable, no es de nada. Hay que saber ganar y los equipos grandes ganan. Ahí el silbatazo de León, Padrón Borja, decretando la finalización de estos primeros 90 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!